bienvenidos a un nuevo episodio de tiempo que decir está donde vamos a abarcar toda la actualidad que rodea al jerez deportivo un jerez deportivo que va a descansar este fin de semana donde no eliga en tercera solo los partidos que se aplazaron por culpa del coronavirus pero hay mucho de lo que hablar porque hay mucha incertidumbre a todo lo que rodea la sociedad en general y por supuesto a la fútbol modesto no sobre todo la segunda y tercera donde no se sabe si se jugará si se paralizará si habrá competición el próximo domingo todo hace indicar que sí pero hoy está esa petición no que hace el presidente de la unión deportiva los barrios álvaro moya de paralizar momentáneamente la competición mientras que el público no puede acceder al estadio ayer también leíamos como proliga pedía al csd que pudiera entrar público a los estadios de segunda y tercera y yo no sé eso rafael coca presidente del jerez deportivo buenas noches cómo se está gestionando en el jerez deportivo hola buenas noches vamos a ver es que esa petición que como tú dices bien dices lo promueve el presidente de los barrios de suspender no está digamos consensuada con todos los con todos los grupos del grupo en el núcleo número décimo ni con todos los equipos hay equipos que si promueven la suspensión de la temporada para hay equipos que no que no ven con buenos ojos la suspensión de la temporada porque pues porque eso conlleva muchos condicionantes por ejemplo si tú suspende la temporada ahora el tema de muchos equipos que dicen que ellos han contratado sponsor para toda la temporada y suspenden la temporada pues no cumplen con la con los pactados aparte de eso el lunes fue el martes una reunión de los grupos de tercera los representantes de nuestro grupo de nuestro subgrupo es el presidente del andoniano y el otro subgrupo el presidente del puente genil nos mandaron lo que se había tratado en la reunión los resúmenes y ahí hay varias posturas está la postura de que la federación nos quiere interrumpir la temporada porque porque conlleva que si tú interrumpes la temporada segunda vez si no interrumpen la temporada la segunda vez segunda vez se pueden producir suspenso digo descenso y entonces se conllevaría a traer muchos equipos a la tercera división habría grupos de 24 25 equipos con los cuales son prácticamente inviable para ellos entonces ellos promueven más bien en vez de suspender es a cortar la temporada pues metiendo partido entre semana porque ya el año pasado tuvimos dos o tres jornadas entre semana que a nosotros hemos pasado bastante con el tema de la de las taquillas pero lo que están promoviendo eso aparte de que también están estudiando la posibilidad de que los los estadios con mayor capacidad como es el nuestro pues también el público que acceda sea mayor público que el que tenemos porque concretamente nuestro club el hecho de que admitan 800 personas a nuestro club nos da igual porque tenemos que dejar muchos muchos socios fuera más de la mitad eso al cabecencia la alberiana la serena todo rota pues 800 personas pues son más o menos los que a lo mejor quizás no lo cumplan siempre no llevan esos espectadores pero a nosotros que nos digan que metamos 800 personas pues la verdad que nosotros nos fastidia igual de la misma forma es lo mismo que nos digan cero espectadores 800 nosotros lo que estamos peleando es para que en nuestro campo que afortunadamente tenemos un chapín que tiene 20 y tantas mil 22 que puedan entrar los socios que puedan entrar los más odios porque porque se puede habilitar a la preferencia se puede evitar fondo se puede habilitar tribuna entonces si nos vean 800 en cada localidad pues fenomenal y es que nosotros tenemos eso es condicionante entonces nosotros estamos peleando para que entren todos los socios y rafael me decías que se reunía el presidente bueno los presidentes no de los subgrupos de la y del b del grupo 10 con esa propuesta de acortar la competición pero soluciona algo el que al final se juegue todos los partidos pero en menor tiempo no es que solucione nada en el centro lo que soluciona es a poder acotar el tiempo de que no haya tanta incidencia como está viendo desafortunadamente en el tema de salud no es que lo que no podemos estar ahora que vamos a estar ahora va a jugar en este domingo creo que juegan dos partidos de estos dos que se ven aplazados con color y el ceuta y los demás estamos sin jugar efectivamente no es no es un condicionante bueno entonces lo que se pretende es que la temporada sea corte para que todos podamos jugar en las mismas condiciones todos podamos digamos esquivar el tema de la salud porque es que si no nos va a dar lugar a que si este brote no se para tiempo pues va a dar lugar a que tengamos que estar suspendiendo y otra vez suspenso y ahora vamos a suspender un partido y ahora vamos a suspender otro y vamos a estar ahí un poco cojo en la competición yo creo que lo mejor para mi modo de ver sería acortar la competición de tal forma que pudiéramos disputarla pero con garantías de que pudiera también entrar público pues el público que es de momento el perjudicado en el fútbol sobre todo de segunda vez y tercera división y precisamente hablando del público hay que hablar de la afición del jerez deportivo que hoy de alguna manera está representada en tiempo jerezista con sergio núñez al que saludamos sergio que tal buenas noches buenas noches bueno sergio cómo se está viviendo eso de ver al equipo de ver al jerez bueno por la televisión porque no de momento no se puede acceder al estadio bueno la verdad que no se está viviendo bien es una situación bastante difícil de llevar sobre todo porque desde un principio tú pagas un abono para disfrutar de un espectáculo el cual ahora mismo no estamos disfrutando pero bueno a la vez me lo hablábamos anteriormente que nos estamos adaptando a lo que hay el último partido en casa se hizo un recibimiento petit comité digamos porque por el tema del virus intentando demostrar nuestro apoyo a lo que es la primera plantilla al club y la verdad que nada adaptándonos a lo que va viniendo porque cada día no es cada la semana sino cada día nos están cambiando las versiones entonces como aficionado yo que vengo representando a la unión de peña ejercista pues vamos viendo vamos hablando y vamos intentando de dar forma a lo que se puede dar según lo que no nos permiten ahora vamos a hablar de esa unión de peña ejercista pero como decía sergio no prácticamente cada día o a cada hora se va cambiando el escenario y rafael te pregunto la pasada jornada el juvenil a debía disputar su partido frente al sevilla al final del sevilla se suspendió por un positivo en la plantilla parece que ya todos los jugadores han superado esos test y se reanuda los entrenamientos y ahora partimos del escenario de si se podrá jugar o no porque todavía no sabemos a ciencia cierta si se va a poder disputar ese partido que a priori está programado para el sábado a las 12 y media frente al reporte de ceuta exacto tú lo estás diciendo estás comentando muy bien es que lo que ha comentado salió de mí es que esto no va de día a día es que va de hora a hora es que es imposible pasó al otro día con lo del tema del juvenil con el sevilla se han pasado las pruebas afortunadamente ya no hay ningún positivo de más pero quien te quita que mañana hasta la mañana cuando se vuelvan a rezar otra de prueba tanto en el equipo contrario como en el nuestro por desgracia ocurra un positivo que volvemos otra vez a otro suspenso de la competición es que son tanto tan tantos mar o palo durante la incertidumbre tantos condicionantes que la verdad es que yo creo que los propios jugadores igual que la afición estamos viviendo unos momentos que no sabemos a qué aterernos igual que lo ha comentado serio que hay que reinventarse de nuevo porque es verdad que hay que reinventarse porque a nadie nos gusta estar hombre cuando se está de visitante y el socio no ha podido ir al desplazamiento y lo ve por televisión como estamos haciendo ahora pues está muy cómodo en su casa pero al socio al aficionado lo que le gusta estar en el campo y la verdad que lo estamos pasando todo el mundo muy mal pero es lo que nos ha tocado vivir el juvenil que juega a priori liga nacional ahora también hay la incertidumbre de que se pueden suspender las categorías provinciales pero no las estatales por lo que hay el jerez y saldría a competir el juvenil si saldría a competir este sábado el juvenil en este caso si saldría a competir porque estatal claro pero por ejemplo el cabeza que iba a comenzar la liga este fin de semana no a lo mejor no puede claro no puede todavía no tener ninguna notificación oficial ninguna notificación final y una todos son comentarios todos son noticias que nos van llegando por alguien lo pone a alguien se le ocurre poner en el facebook pero no oficialmente todavía no sabemos si vamos a competir no vamos a competir con el condicionante que le ocupa también a los propios entrenadores que están como preparo yo lo preparo el partido o preparo un entrenamiento así de es que de verdad sinceramente es un tremendo lío pero tenemos que hablar también como digo de la afición del jerez deportivo que al final también es la que más está está sufriendo todo este asunto y tenemos hoy aquí a sergio que nos vas a hablar un poquito sergio de esa unión de peña jerezista en la que me comentabas antes fuera de cámara que se lleva ya mucho tiempo trabajando no casi casi dos años no y que ahora ha empezado ya a ver la luz a dar forma no exacto jesús pues como tú bien ha dicho no esto viene de dos años incluso un poco más viendo que a la hora de desplazarnos las pocas peñas bueno realmente el colectivo y algunas peñas más que no eran peñas como sí sino que eran grupos de familia que se desplazaban y nos veíamos los desplazamientos y no había una organización veíamos que estamos desplazando 200 300 personas y no veíamos una organización entonces a raíz de eso pues vemos que hay una laguna hay una laguna de organización entre los aficionados nos ponemos en contacto con unos cuantos unos cuantos de socios y nos ponemos en contacto entre sí empezamos a hablar y hablamos con parte de la directiva y se le propone se le dice que necesitamos un órgano una institución dentro del club en la cual sea independiente no tenga nada que ver con la directiva en donde la directiva pueda acudir cuando necesite algo a esta institución y esta institución si tiene algo que comunicar la directiva legalmente puede hacerlo entonces viene de ahí viene de ahí viene de esa laguna que debemos y de esa incertidumbre a la hora de querer organizar para hacer algo como comunicarnos con la con la directiva y se monta una pequeña comisión la primera comisión que era la defensora del socio ángela estaba bueno javi que digamos que es la persona que representa estuvo en una de las reuniones pero nunca ha llegado a pertenerse a esta comisión sí que han hecho a otras personas a nivel individual como socio una pequeña representación también de por parte del colectivo sur y tres directivos se le estuvo dando forma viendo qué fase que es lo que íbamos a pedir todo legalmente y decidir si lo íbamos a hacer digamos por la junta andalucía oa un régimen interno desde el club se prepararon las bases y a partir de ese momento ya empezamos a trabajar empezamos a hablar con la con la gente por individual empezamos a informar a través de las redes sociales del club cuáles eran los pasos a hacer para poder formar una peña y la verdad que hasta el día de hoy pues bien hay nueve peñas digamos legalmente formadas y algunas peñas con 40 y 50 socios que tienen de peñistas otras con menos pero bien se ve para hacer el comienzo se está viendo que está funcionando bien y esperemos que esto vaya más seguro que va a llamar seguro que si no nueve peñas de momento que forman parte de esa unión de peña ejercista pero sergio para para entrar en esa en esa unión de peña ejercista que tiene que hacer cualquier peña desde el jardín deportivo que quiere introducirse en ese organismo pues mira tiene dos vías digamos una puede ser acudir a la misma misma oficina del club y allí puede pedir lo que el formulario que tenemos para rellenarlo o incluso nosotros tenemos la el correo electrónico de la unión de peña que hupe ejercista arroba jones puntocom y perdona jemai creo que y a partir de ahí pues ya entramos en un contacto directo con la persona que está interesada en formar la peña que es lo que necesita rellenar un formulario hace falta mínimo 55 personas cinco peñistas que sean socios del club actuales de esta temporada se paga una señal de 25 euros que digamos que es un fondo que estamos haciendo ahí por si hay que agacharlo en algún papeleo o en lo que sea pero exacto que no es ni anuales un pequeña inscripción de 25 euros y se queda se queda lo que hay el dinero el fondo y poco más lo que sí que dentro una vez que ya te formas como peña y ya pertenece a la peña digamos que hay un reglamento interno donde se pide que un mínimo de socios dependiendo los números de socios que sean cada peña un número de socios deben de acudir a los ateneos deben de acudir a las asambleas una representación que no consiste en que ellos rellenen un papel 2 y 25 euros yo ya soy peñista no tenemos que dar vida como peña y se participe en lo que proponga la unión de peña y nuestro club y el movimiento real exacto no me vale ficticio no me vale que se rellene un papel y se queda ahí el papel relleno si no intentamos tenemos un grupo con unos representantes de cada peña que han escogido cada peña red escoger sus representantes y tenemos un grupo de whatsapp en el cual pues tenemos contacto directo vamos viendo y la verdad que bien se está viendo un ambiente bastante bueno bastante positivo y se va trabajando pues ahí está esa unión de peña jerezista que poco a poco va tomando forma va creciendo va tocando puertas ahora hablaremos también de eso con con sergio pero de momento rafael como hablábamos los socios no pueden entrar y por ejemplo viendo el presupuesto que se había aprobado para este año no hay unos 35 mil euros en concepto de taquilla mientras esta situación no va a ser muy complicado esto va a ser no sé una una travesía del desierto porque el presupuesto de todas formas rafael es dinámico exactamente de hecho en la asamblea dijimos que en enero vamos a hacer otra asamblea extraordinaria para ir viendo y perfilando que los socios se enteran de cómo vaya el presupuesto moviéndose en función de cómo va cómo se va surgiendo la temporada porque claro si nosotros hemos presupuestado creo que recordar unos 35.000 y aproximadamente pues claro si te encuentra ahora que no va a haber taquilla esa cantidad hay que hay que distribuirla y sacarla de alguna otra partida es que no podemos hacer otra cosa pero en enero ya se establecerán las bases de cómo vamos viendo por dónde pueden ir los los caminos hacia dónde podemos llegar yo estoy esperanzado de que se dé de vía libre a lo a los estadios de mayor capacidad y que nos permitan poder meter a nuestros socios y poder hacer también taquilla porque es que si no lo veo muy difícil muy difícil no ya no sólo para nosotros que afortunadamente tenemos dos mil doscientos y pico de socios 2.270 sino sino es que para los demás equipos del grupo que también tienen menos socios pero que también se van a quedar sin taquilla yo veo muy complicado que algunos equipos de nuestro grupo termina la temporada sigan subsistiendo porque como la federación no arbitre ayudas complementarias yo creo que va a ser muy difícil que todos los grupos de todos los equipos del grupo pueden seguir subsistiendo y eso sería lamentable eso te va a preguntar yo rafael es viable competir todo un año en tercera división sin público no no es que es imposible yo te digo ahora mismo que es imposible asumir la temporada sin público porque es que es un elemento aparte nosotros tenemos el presupuesto de sponsor no tenemos no está cubierto a la totalidad porque tú llega a las empresas las empresas están como están es que todo todo viene en cadena el presupuesto de socios que afortunadamente hay que agradecer nuevamente a todos los que se han hecho socios porque verdaderamente han entendido lo que es el club como yo explicaba con el bono de playoff se demostró y ahora con la campaña de socios igualmente que no es sólo ver el partido en chapín que es tener unos valores los valores que en este club y entonces lo han entendido perfectamente de hecho hay 2270 y tanto no sé cuántos son en realidad porque es más te voy a decir hay días que se hacen tres socios cuatro socios y ese goteo continúa y eso es para mí es digno de alabanza y yo no me canso de darle las gracias a todos los que se han hecho socios de nuestro grupo porque han entendido verdaderamente cuál es el valor de este club el valor de este club no es ya haber un partido de fútbol es algo más y yo todo el mundo lo sabemos la honestidad la transparencia la legalidad esos valores tenemos que seguir fomentando y afortunadamente creo que los socios lo que se han hecho socios lo han entendido habrá excepciones no te digo que no pero la mayoría la mayoría lo han entendido perfectamente muy difícil de continuar la temporada tú mismo lo has dicho yo no sé cómo vamos a poder subsistir sinceramente ahora porque entre que la no podemos seguir aumentando los sponsors que mira que trabajamos y que a lo mejor cada dos o tres días sacamos un sponsor difícil es muy difícil pero mira lo que saquemos lo sacamos pero es muy difícil y ir sin taquilla es muy difícil no tenemos bar porque ya el tema del bar también se pierde y rafael la junta ha estimado qué cantidad de gente podría entrar en chapín respetando las medidas de seguridad y tú si admitimos a lo que dicen el 30 por ciento del aforo a nosotros nos sobra un 30 por ciento de aforo podemos vender nos va a mover de león todavía aún así nos va a mover de lejos ya que no ojalá digan día libre a ese tema ojalá y lo están estudiando ojalá que si no y hay que recordar también que el jerez deportivo no juega pero sí que juega el filial que a priori se se va a medir este este próximo fin de semana al ubri que viene de ganar 3 a 2 y precisamente nos vamos a quedar con con esa alegría con el resumen del jerez b que consiguió remontar su partido para conseguir la segunda victoria del curso la segunda victoria del jerez b que consiguió remontar su partido para conseguir la segunda victoria del Hay que tirar, hay que tirar Hay que tirar, hay que tirar Hay que tirar, hay que tirar Pues ahí estaba esa gran victoria Esa gran remontada del Jerez B que se ha colocado como líder De su subgrupo En la categoría en la que juega La primera andaluza gaditana Y nos vamos ahora a 600 kilómetros De Jerez a tierras Castellano-Leonesas a Palencia Para saludar a un socio que está viviendo Desde la distancia el Jerez Deportivo Es José Miguel Amador José Miguel, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo se vive el Jerez en la distancia? ¿Cómo lo vives en tu caso? Bueno, con sufrimiento Estamos un poco más lejos Y aunque estemos aquí, estamos apoyando igualmente Y se hace lo que se puede Bueno, este año por lo menos Con la salvedad de que se pueden ver los partidos por la televisión Sí, sí, este año la verdad Que por lo menos podemos verlo El año pasado estuvimos pegados a la radio Y bueno, este año por lo menos tenemos esa ventaja Bueno, y tú además, José Miguel Eres miembro de la Peña Jerezista por el Mundo, ¿no? Sí, miembro fundador Fuimos uno de los que tuvimos la idea Y nada, aquí estamos Intentando llevar el Jerezismo Pues a todas partes ¿Es la primera temporada en la que estás viviendo Al Jerez fuera o desde los inicios? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, yo llevo ya tres añitos Entre Canarias, Bilbao Y ahora estamos en Palencia Y nada, aquí estamos En la distancia, sufriendo Así es ¿Y cómo ves al equipo esta temporada? De momento cuatro partidos Dos victorias, un empate, una derrota Y arriba, segundo clasificado ¿Cómo lo estás viendo? Lo veo bien, lo veo bien Es verdad que la tercera es durísima, ¿no? Algunos creíamos O creían, ¿no? Que esto iba a hacer un paseo Desde los inicios Cuando metíamos siete y ocho goles En los partidos Íbamos paseándonos por los campos Pero cuando llegas ya a estos niveles Te cuesta mucho más trabajo Y bueno, y hay que sufrirlo Pero las victorias con sufrimiento Al final son mayores Está claro, José Miguel Y hoy teníamos en el programa también A Sergio Núñez Que está ahí metido En la unión de peñas jerecistas Importante, ¿no? También, José Miguel Ese movimiento de las peñas Para apoyar ahora Aunque sea desde la distancia Y fuera de Chapin al equipo Vital, vital Los jerecistas que estamos fuera Bueno, pues es normal, ¿no? Un equipo con pocos años Y tal, pues no somos El objetivo primordial del club Pero bueno, poco a poco Entre esta federación de peñas Y esta peña que hemos creado Estamos intentando acercar el jerecismo A todos Pues José Miguel Muchísimas gracias Por pasarte por tiempo jerecista Por atendernos Y que en la distancia Ojalá que sigas disfrutando Del Jerez Deportivo Y que el próximo domingo Podamos contar una nueva victoria Muy bien, muchísimas gracias a vosotros Gracias a ti Pues ahí estaba, ¿no? José Miguel Otro de los tantos socios Que viven al Jerez Deportivo Desde fuera de Jerez Y, pero si vamos acabando ya Veíamos el resumen del Jerez B Ilusionante este Jerez B Y el proyecto también De canterizar un poquito, ¿no? De buscar aquí en Jerez O en la zona El talento que hay Y no irse a veces fuera Porque sí, ¿no? La verdad que sí Que el Jerez B Para mí no A mí no me está sorprendiendo Porque yo siempre lo he dicho Yo confiaba mucho en Francis Y han conseguido Francis y su cuerpo técnico Junto con la dirección deportiva Nuestra También han conseguido hacer Un plantel de jugadores Que yo creo que nos van a dar Muchas satisfacciones Y la verdad que es lo que tú dices También canteranizar A ese equipo Que pueda Que pueda nutrir De canteranos Al primer equipo Yo creo que Se va a conseguir Una buena temporada Y una buena Y bonita temporada Porque Francis Lo está dirigiendo Muy bien Bonita temporada También la que queremos Vivir con el Fútbol Sala Yo sé Sergio Que tú vives también Muy de cerca El Fútbol Sala Otro día Una lástima Esa derrota Frente al final del Betis Pero también es ilusionante ¿No? El proyecto de Jesús Azurmendi Un técnico Que vive esto Las 24-7 Que manda los cortes A los jugadores A las 2 y a las 3 De la madrugada La verdad que Yo siempre lo digo Cuando me preguntan Que La verdad que Tienen muy buenos Entrenadores siempre Pero lo de Arzu Ya no es normal Es que me decían Los jugadores Que le mandaba Un corte de vídeo A las 3 de la madrugada Has hecho esto bien Has hecho esto mal Venimos de un entrenador Que a las 11 Quería al descanso Como era Ricardo Vilaza Y venimos de otro Que es que vive Las 24 horas Por y para el Fútbol Sale para Para nuestro club La verdad que Es un orgullo Tenerlo Como lo vive Como lo trabaja Y yo siempre se lo digo A él personalmente Que seguro Que poco a poco La recompensa va a llegar Pues Sergio Rafael Gracias por pasar Por tiempos jerecistas Y ojalá Que podamos contar Noticias más positivas En las próximas entregas Eso esperemos Esperemos que sí Bueno nada Muchas gracias Pues ahí estaba Rafael Coca El presidente Del Jerez Deportivo Sergio Núñez Representante De la Unión De Peñas Jerecistas Nosotros que nos quedamos Sin tiempo Esta semana Este domingo En el fútbol Volvemos La próxima semana A partir del jueves Para abarcar Toda esa previa Entre el Jerez Deportivo Fútbol Club Y el Jerez Club Deportivo Hasta entonces Nada más Sean felices Y sigan soñando Con un Jerez Deportivo En lo más alto ¡Suscríbete al Jerez! ¡Suscríbete al Jerez! ¡Suscríbete al Jerez! ¡Suscríbete al Jerez!